Cambiamos de tema ahora y nos metemos con el fideicomiso de Santiago Maratea porque la Inspección General de Justicia ha cuestionado y ha dicho que es un tema irregular, hay irregularidades. Nosotros hablamos con el director del organismo y esto nos decía, ahora desarrollamos con Luciano. Nosotros intervinimos porque se presenta un fideicomiso cuya constitución en una jurisdicción totalmente extraña, que nada tenía que ver ni estaba vinculado con ninguna faceta ni ninguna parte del contrato del fideicomiso, se llevó a cabo violando las normas que dicen que el organismo de control de los fideicomisos se corresponde con el domicilio real del fiduciario. ¿Esto significa que estaba en Neuquén radicalizado? Fueron a Neuquén porque Neuquén es un lugar muy, como dicen ellos mismos, como dicen los mismos integrantes del fideicomiso, una jurisdicción amigable. ¿Usted cree que el fondo de la cuestión pudo haber sido evadir algún tipo de control? Por supuesto, esa fue la única cosa. Va a un lugar en donde usted presenta un contrato de fideicomiso, nadie le va a hacer preguntas, a las 3 horas o 4 horas o al día lo tiene ya inscripto, mientras que en Inspección de Justicia, por los controles que se hace el fideicomiso, porque muchas veces, les vuelvo a reiterar, los fideicomisos se utilizan para ocultar bienes o con fines ilícitos o abusivos, es obvio que nosotros tardamos mucho más, somos 15, 20 días para inscribir un fideicomiso, porque hacemos un análisis a fondo de todas las características del contrato, que no haya cláusulas abusivas, que no sea un mecanismo para el ilícito, que es lo que más nos preocupa. Y entonces, si uno tiene un lugar en la República Argentina, que en 3 horas tiene el fideicomiso y pues ya puede tener patente de corso y actuar a nombre del fideicomiso y que quiere que le diga. Es obvio que esas son las razones por las que le fueron a Neuquén. Y Santiago Maratea le respondió a la IGJ. Sí, recordemos que la Inspección General de Justicia dijo que era irregular e ineficaz. Dos situaciones, entre otras tantas, que no se conocen públicamente, pero tienen que ver con el porcentaje que le queda a Santiago Maratea en la administración de este fideicomiso organizado y pedido en la colecta de los hinchas de Independiente. Y la otra situación está dada en lo que recién escuchábamos y tiene que ver con ese registro en Neuquén y no en provincia. A esto, Santiago Maratea respondió, IGJ hace dos semanas pidió que mostrara el fideicomiso. Sin embargo, nosotros se lo mostramos, aunque yo no vivo en Capital. Pepe Santoro tampoco y Diego, que es el otro hincha que participa, vive en Neuquén. Independiente no queda en Capital y América de México, que es el principal acreedor, tampoco. Por lo tanto, no hay nada que una el fideicomiso con Capital.